El fado tiene muchas connotaciones, tiene mucha historia, grandes canciones, en fin, las expresiones de los sentimientos del pueblo portugués y muchas cosas. Y tenemos una artista, Cristina Branco, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Que ha sacado un gran disco, Menina, con una larga historia que tiene en esto, y que ha intentado, sin quitar la estructura del fado, modernizarlo, darle aires como este disco absolutamente recomendable, que suena ya, suena a muchas cosas. Y supongo que eso te ha generado críticas. Sí, bueno, ya tengo el hábito de recibirlas, por tanto no es así algo que me impresione. Ahora, yo intento que sea, que siempre tenga la tradición, pero yo estoy segura que la continuación es lo más importante. Entonces hay que evolucionar. Y la evolución no se da a través de una caja hermética. No, hay que abrirla y hay que comprender que tienes muchas influencias, sobre todo ahora, que tienes el mundo disponible a todas 24 horas. Entonces esto hace parte de tu música normal. ¿Fue idea tuya o empezaste a cambiar esa forma de...? Bueno, desde el principio que lo bajo, pero es verdad que con los músicos que tengo desde a un par de años, las cosas pueden cambiar más, porque son músicos de jazz que aportan todo su conocimiento y todo más a la música que yo ya hacía. Entonces, todo está cambiando, claro. Todo está cambiando. Estamos en una nueva época. Igual a nuestros dirigentes políticos en general se les ocurre ayudar más a la cultura, pero bueno, ya hablaremos. También quería preguntarte, que lleva mucho, una larga trayectoria, a estar de gira por España presentando el disco. ¿Cómo te tratamos los españoles? ¿Entiende bien el fado? Sí, 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 sí. La impresión que me queda es que sí, que les gusta, que les gusta la tradición también, que compreenden la tradición, pero que aceptan la contemporaneidad que tiene el fado. Ah, sí, sí, sí. Son muy vivos cuando reciben nuestra música. Hablábamos también, bueno, de cultura, de política. Decías que en Portugal tampoco se cuida mucho. Y sin embargo, donde tú resides en Amsterdam, sí, es una mentalidad distinta en torno a la cultura. Sí, sí, sí. Es todo muy diferente. Porque la cultura para ellos, para los holandeses, es algo muy precioso y que hay que conservar. Entonces, los artistas son considerados casi como atletas. Porque es como una profesión de desgaste rápido. Entonces, los impuestos, todo es completamente diferente de en Portugal o España. Sí, desgraciadamente no llega aquí esa cuestión que en Europa es cierto. En Francia también se ayuda mucho a la cultura, que es la marca, se habla de la marca Portugal, la marca España. Y los países nórdicos también muchísimo. La cultura es algo, es lo más importante, es la base. A ver si toman nota alguno de los que tienen que tomar nota. Y volvemos también a la cuestión musical. ¿Cuáles son tus influencias generales que se ven en el disco y en tu trayectoria? Bueno, yo escuchaba muchísima música de toda parte. Y el fado no era algo que hacía parte de mi vida, de mi adolescencia y todo más. Pero hablando con mi abuelo, me decía todo el tiempo, bueno, pero el fado es la raíz de la música portuguesa. Tienes que escuchar, tienes que escuchar a Amalia y todo más. Y un día, cuando yo tenía 18 años, me ofreció un disco de Amalia. Y en este disco, ella no cantaba fado. Era otra cosa, eran estándares de jazz y blues y todo más. Y con este disco, yo comprendí que podría cantar en portugués con otras influencias que ya estaba recibiendo de un gusto muy personal. Y escuchando a Amalia, ella tenía una forma de cantar tan particular. Eres más contar una historia. Te estaba diciendo su historia a través de las palabras de los otros. Y eso me atrapó para siempre. Afortunadamente, me imagino para ti. Además, otra de las características de este disco es que las letras son muy variadas, pero muy poéticas. No son rimas fáciles. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los autores? ¿Buscas a poetas? Busco a poetas. En este disco tienes como Antonio Lobo en Tunis, por ejemplo. Pero tienes autores muy jóvenes, la mayor parte entre los 20 y los 30 años. Son autores de la música independiente, que no tienen amarras con nada. Y que miran el mundo de una forma muy libre. Y esto me encanta. Por eso los llamé para escribir, para compor para mí. Y después de esta menina, seguro ya estás pensando en el disco más atuación. Tienes algo así que adelantarnos, así en exclusiva mundial. Bueno, no. Ainda no sé, pero sé que el camino se está haciendo. Y el comienzo es con Menina, sí, sin duda. Y por ahí seguiremos, sin duda. Pues por ahí seguirá. Por aquí te tendremos siempre Grandes a España. Y Menina, un disco absolutamente imprescindible que es Fado y muchas más. Gracias y suerte. Gracias.